Ok, presentación Cada Cada segundo que transcurre Aumentamos tu adrenalina Estamos ready Tengo tantas ganas de ti Tengo tantas ganas de ti Tengo tantas sensaciones Me desespero si no estás aquí Tengo tantas ganas de ti Calor Tell me can you feel less Yeah It's a load Tell me can you feel less Yeah Afincando Pánico Black Widow Display Y vuelvo a estar sola Viviendo acompañada Pero desolada Buscando esa mirada Que ilumine mis mañanas Y me haga suya No me dejes No me dejé sola Como siempre acompañada Pero sola Sé que esto es Sé que esto es solo un sueño Y cuando más fuerte me abrazas Me despierto Te hubiera Yo hubiera sido Yo hubiera sido Ay, si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como el mío Jairo Marval El DJ más creativo de todos los tiempos Hoy en el día de hoy Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Supone que esté contemplando la ciudad ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Dame la fama la wey 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 Dame la fama la wey 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 Ok, voy La luna llena sobre París Black Widow A transformar en un lugar de mí Ok, si va Cuando era un chiquillo Que alegría Canto a la guerra Noche y día Escucha El espectáculo musical Más buscado En toda Venezuela En toda Venezuela No te sientas aburrido Ven con nosotros Si volverás Black Widow Y perdóname si estoy llorando Es que te siento mi soledad Sentistece mi vida porque eres mi felicidad Más Más ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos mirado, he decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Y del momento en el que te conocí Resumiendo con pistas de tiempo y silencio Te juro que a nadie le vuelva a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la cariño empapada Que llegaran tus rosas Los rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así Ya me parece mentira que se estame en mi vida Imaginando que vuelves a salirte por aquí Y aunque los piernas cada tarde Yo sé como siempre en esperanza Dice que te quitar Quieren agitar Insistan a gritar Soy como una roca Palabras como una roca Tengo a terminar Ya nadie hace daño Y yo soy aquí Borracho y loco Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brindará Siempre brindará Te amaré 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 Black Widow Check it up Laura no está Laura no está Laura se fue Laura se escapa de mi vida Y tú que si estás Preguntas por qué La amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar No consigo olvidar El peso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé Y no la encontraré En tu piel Es enfermido Sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche Esta noche inventaré Una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré Su ausencia Y si te como a veces Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo me basto Quédate Y lléname su espacio Quédate Quédate Black Widow Black Widow Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tan fiel Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Black Widow Aunque ya lo sientas Te vas a amar por mi Solo rincón Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es lo Pero te extraño Pero te extraño También te extraño No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Como olvidar Como olvidar La sensación De estar tan cerca de ti Black Widow Como olvidar Como olvidar Que antes de ese adiós Tan solo fui de ti Como olvidar Que entre los dos Nacía un gran amor Como olvidar El tiempo aquel Ya jamás volverá Ahora tú Y en brazos de tu amor Sé que me pensarás Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Y estoy segura Que tú Jamás olvidarás Nuestros momentos Y en un final de los dos Como un reflejo Seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando tanto? Ahora quiero decir Por siempre lejos de ti Como un recuerdo DJ Jairo Marval El DJ más creativo De todos los tiempos Como olvidar Como olvidar Ese sabor Que llevo dentro de mí Como olvidar Que entre mis manos Comeré tus desahogos de amor Ahora tú Y en brazos de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Estoy segura Que tú Jamás te olvidarás Nuestros momentos Y en un final de los dos Como un reflejo Seré Tu pensamiento No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando tanto? Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamoré Black Widow Perdona si te causo dolor Perdona si hoy te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Probablemente ya De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido oír Para ver si algún día Para que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Black Widow Para que me haces llorar Que no ves Como te quiero Y para que me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Y nunca Nunca había tomado Y menos Por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Hasta que te conocí No tengo dinero Ni nada que dar Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Me alejä General de la vida Hasta que te conocí Te save la vida No audio No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí, que no te debía amar Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más Alcanva, la maravilla, el fenómeno musical, me confía Quiero llevarte, y hacerte el amor Déjame tocarte, tu cuerpo está pridiéndolo No cantes ganas de ti Alcanva, la maravilla, el fenómeno musical, me confía Tengo tantas ganas de amarte, de tocarte y de acariciarte Te juro que no voy a separarme de ti Yo solo estante, a tocar tus pies, darte de besos Amor, no te debes ver No son, te quiero, a ti te quiero Tengo tantas ganas de ti Con tu sensación, me desespero si no estás aquí Y te suspiro de mi vida Yo creo que más me crees el atrevimiento, pero contigo quiero hacerlo bien Llevar tu mundo desde el tenimiento, donde tu alto conozca mi cuerpo Si, solo quiero estar contigo, que tu labio sea mi destino Tengo tantas ganas de ti Con tu sensación, me desespero si no estás aquí Tengo ganas de besarte, de chocarte y de acariciarte Tengo ganas, yo Tengo ganas, yo Tengo ganas de tocarte, de besarte y de acariciarte Yo Tengo ganas Black Widow Display La Araña Mecánica Memes Mix Tu página mini te queda Black Widow 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!